Con dos de sus hijos presos en Estados Unidos y ante las versiones de que enfrenta un padecimiento renal, el futuro de Nemesio Oseguera Cervantes el Mencho. Al frente del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, es incierto, aunque está preso desde 2015, no se dejaba de mencionar a Rubén Oseguera González el Menchito, como su sucesor, pero hace apenas unas semanas fue extraditado a Estados Unidos, y días después, quien sería la número 3, su hermana, Jessica Johanne, fue arrestada también por las autoridades estadounidense. Con los hermanos Oseguera González ante el riesgo de cumplir penas de al menos 20 años en EU, el camino queda despejado para Hugo Gonzalo Mendoza Gaitán, el rey sapo, quien se habría convertido en el hombre de confianza de el Mencho. Un informe de la Administración para el Control de Drogas, DEA por sus siglas en inglés, del 17 de mayo de 2019, señaló a el sapo o el rey sapo, como uno de los miembros principales del CJNG y segundo al mando. Mendoza Gaitán es considerado responsable de secuestros y numerosos asesinatos en el país. Controla la plaza o esfera de influencia de Puerto Vallarta, Jalisco, uno de los principales bastiones de la organización criminal. Lo que le permite supervisar el tráfico de drogas de esta área y otras actividades criminales en nombre de CJNG. Liliana Rosas Camba, la esposa de Mendoza Gaitán, también fue designada, como integrante de la organización criminal. Rosas Camba administra las actividades comerciales y lava las ganancias de las drogas en nombre de su esposo y del CJNG, puntualiza el reporte. El área controlada por el rey sapo es clave para la organización debido a que se trata de su bastión financiero. Además, fue jefe regional de la organización en los estados de Tabasco y Veracruz. El sapo tiene actualmente 34 años y está siendo investigado por las autoridades estadounidenses. Es un operador con un perfil violento, a quien algunas autoridades atribuyen la expansión del mismo cártel con el que le han señalado vínculos. Su objetivo parece el ser ampliar su presencia en distintos estados mediante el sometimiento de las estructuras criminales locales. Según expertos en temas de narcotráfico, el también llamado sapo, a secas, es el brazo derecho y persona de confianza de El Mencho, además de ser responsable del reclutamiento y adiestramiento de nuevos integrantes de la organización criminal. Al igual que lo hicieron los Zetas en su momento, el sapo ha integrado a las filas del CJNG a colombianos y guatemaltecos que cuentan con preparación bélico-militar, lo que se pone de manifiesto en el grado de violencia utilizado contra organizaciones rivales y contra las fuerzas federales. A el sapo se le atribuye la masacre de 19 muertos en Uruapan, algunas de ellas amanecieron colgadas de un puente en agosto de 2019, y los enfrentamientos en Guanajuato, donde libra una lucha contra el cártel de Santa Rosa de Lima, de El Marro, y quiere quedarse con el control operativo del CJNG. Liliana Rosas Camba es acusada por la DEA de administrar las actividades comerciales del cártel en nombre de su esposo. Los problemas del Mencho se han multiplicado en las últimas semanas, ya que el gobierno de Estados Unidos emprendió toda una cacería en su contra al designarlo el narcotraficante más buscado del país. Como parte de esta cacería, la DEA detuvo hace una semana a 600 personas relacionadas con el CJNG.